Aún sin tiempo de haberme recuperado de la pérdida de zarpas sucias, nos viene encima otra jarra de agua fría. Tengo que informaros y concienciaros de que Pelobeja está viviendo los últimos días de su ya larga vida. Y digo larga porque con casi 12 años y siendo una gata con leucemia gran parte de su vida, es una campeona por haber llegado tan lejos y sin padecer nunca ningún problema derivado de la enfermedad. La leucemia es un tipo de cáncer que debilita por completo al animal, y todo por lo que tuvo que pasar zarpas sucias en su momento fue consecuencia de ello. Hace un par de semanas dejó de estar tan animada y de comer. La llevamos rápidamente al veterinario y le diagnosticaron una insuficiencia renal aguda, que sumada a su leucemia no auguraba un buen final. La insuficiencia renal ataca a sus riñones, los cuales son los encargados, entre otras cosas, de eliminar los desechos del cuerpo a través de la orina. Si no los elimina, el cuerpo se va intoxicando poco a poco. Al ser el diagnóstico tan grave, sus riñones no trabajan al 100% de su funcionamiento normal, lo que lo hace incompatible con la vida. Algunos de los síntomas que ya padece por ello son somnolencia, apatía, disminución de la actividad o falta de apetito. El veterinario, tras la imposibilidad de no haber una solución, le ha dado una esperanza de vida muy corta. Tan corta como apenas días o tal vez semanas. Dada la situación, he decidido traérmela para mi casa, donde estaré pendiente de ella las 24 horas del día. Dándole así todos los cuidados y las medicinas para acompañarla en su recta final de la mejor forma posible. De momento, dentro de lo malo, en ocasiones aún se le ve con un poco de ánimo y ganas de luchar por la vida. Cuando esto no sea así, aunque me duela en el alma, la dormiremos para que no sufra. Como ya dije antes, ha perdido por completo el apetito. Por eso, todos los días trituro muy bien comida húmeda para gatos con problemas renales, para poder dársela por jeringa. Uso la más pequeña si la molesto lo menos posible a la hora de abrir la boca y que pueda tragar poco a poco. Aunque tengo suerte con ella, es tan buena que se deja hacer de todo y no pone apenas resistencia. También hago todo lo posible para motivarla a beber, ya que con este problema necesitan ingerir más cantidad de agua. Hasta le he traído su garrafa cortada por la mitad por donde solía beber, para animarla a hacerlo. Creo que su nueva fuente gamer no la acaba de convencer. Ella está acostumbrada a beber de los sitios más raros. Después me emocioné un poco y acabé haciéndole un pequeño oasis con plantas. Y hasta un tronco, para rascar las uñas y que se sienta como un sogar. Ya sabéis que aquí tiene que estar separada de los demás para no contagiarlos de leucemia. Aunque tiene bastante espacio y buenas vistas, tampoco quiero que se sienta encerrada cuando ella nunca lo estuvo. Por eso, los días que la veo más animada y hace buen tiempo subimos a la casa de mis padres a hacerles una visita. A ellos y a Pizarrín, que sé que los echa de menos. Esto le viene muy bien, se activa un poco más. Inspeccionando un poco si todo sigue en su sitio. Haciendo unas cuantas croquetas con las pocas fuerzas que le quedan. Preguntándole a las gallinas si ya han puesto el huevo de ese día. Rascando las uñas en su árbol favorito. Echando una meada al aire libre, que siempre da más gusto. Visitando al vecino, o mejor dicho, espiándolo. O simplemente dando pequeños paseos por el campo. Disfrutar de un pequeño instante es todo un mundo para ellos. Y más que nunca, haremos todo lo posible para darle una buena calidad de lo que le quede de vida. Siento que vengáis a este canal esperando un vídeo donde reíros, poder desconectar por un momento de vuestros problemas y encontraros con esta noticia. Pero prefiero que os vayáis haciendo a la idea de que nuestra reina pelo oveja está viviendo sus últimos días de vida. Es muy duro saber que el siguiente puede ser ya el último. Por eso, cada uno de ellos me los estoy tomando como un regalo. También quiero decir que aprovechéis cada instante con vuestros peludos. Que los acompañéis tanto en los juegos como en las enfermedades, dándoles siempre la mejor vida posible. Muchas gracias de antemano a todos por estar siempre por aquí, en lo bueno y en lo malo. Mientras, pelo oveja luchará hasta que no le queden fuerzas. Y cuando llegue el día, os lo comunicaré.